Si quieres coger el toro por los cuernos, prepárate para sentir su fuerza. El viejo dicho de que, un elefante nunca olvida y un búfalo nunca perdona, sigue siendo relevante frente a la dura realidad. Para recargar emociones, sentir el sabor de una auténtica fiesta, correr delante de un animal impredecible y quedar atrapado en los cuernos del toro, turistas desesperados llegan a Pamplona desde diferentes partes del mundo. Sin embargo, no podrás correr muy lejos porque, al pesar una tonelada, los alcistas son sorprendentemente rápidos y ágiles. Pueden acelerar fácilmente hasta 60 kilomímetros. Los aborígenes creen que si ofendes a un toro, éste seguramente encontrará al ofensor para vengarse. Existen muchas supersticiones asociadas con la relación entre las personas y los animales salvajes. Al mismo tiempo, a menudo faltan conocimientos teóricos y prácticos sobre el comportamiento cuando se encuentra con un animal, y cuando los animales toman el control, la gente se lleva muchas sorpresas. Así que siéntate, porque hemos seleccionado los mejores momentos para que te asegures de ello. Y tampoco olvides darle me gusta, suscribirte y escribir en los comentarios qué momento te gustó más. Leeremos todo. No te acerques demasiado al bisonte. Puede enojarse en cualquier momento. Un idiota en un zoológico saltó una valla para burlarse de un orangután. Pero el enojado orangután se rió en respuesta. Y aquí está su hermana. Un día más en Australia. Aquí siempre debes estar mentalmente preparado para encontrarte con un canguro al salir a la calle. Esta escena me hizo pensar que el ciervo estaba huyendo de alguna fuerza oscura en el bosque. Incluso en un zoológico, los leones nunca olvidarán su naturaleza salvaje. Probablemente la dueña de este caballo permaneció demasiado tiempo en el bar y decidió recordárselo. La gente, horrorizada, intentó ahuyentar al leopardo que se había colado en la casa. Esto es lo que sucede cuando te encuentras con un Pidgeot de nivel 1 sin Pokémon. Logró provocar la naturaleza salvaje del gorila. ¡Ah! 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 Jimmy, ¿qué quieres? El leopardo corrió furioso por la calle y atacó a un motociclista. Pero a pesar de la situación tan peligrosa, no se reportaron heridos. Interesante. ¿Qué hizo que este camello se enojara tanto? Después de crear un poco de caos entre la población, un elefante salvaje voló directamente hacia un pueblo de la India. Dos perros aterrorizados descubren que se acerca un gran cocodrilo. Y cuando buscaban la manera de escapar, uno de los dos tuvo mala suerte. Resbaló y cayó en la boca de un reptil de sangre fría. ¡Mucho también! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, no olvides darnos me gusta, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte nuevos episodios. Gracias a todos por ver y comentar.